Horóscopo de Libra para hoy, 15 de diciembre. Libra no te agobies por nada, pronto vas a encontrar nuevas soluciones. Tendrás novedades importantes en el trabajo y serán de carácter positivo. Deberías planificar tu economía a largo plazo para tener buenos resultados. Si estabas buscando casa, ahora podrás encontrar algo que no está mal. Sabes que no le estás dando la atención que merece a tu vida amorosa, solucionalo. Podrás convertir una situación comprometedora en un evento que traiga alegría. Reconocer un error, aunque no es fácil, es el mejor camino para lograr un arreglo. Tomarás decisiones arriesgadas en una tarea importante que deberás asumir. Atraviesas una etapa de ilusión y optimismo en la que te encontrarás muy bien. La música te ayudará a relajarte y a disfrutar si te sientes con un poco de tensión. Disfruta de tus ratos de ocio, tú también necesitas descansar a veces. Si te suscribes, recibirás cada día el horóscopo en vídeo gratis. Y en Videntes.com, las mejores videntes por teléfono.